Buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos, estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada iglesia católica, conocer testimonios de conversión, música, noticia. Realmente para mí siempre es una gran bendición poder compartir con todos ustedes en esta bonita comunidad. Dios santo, no sé si vieron el testimonio de la noche de ayer, un testimonio realmente muy doloroso, pero también lleno de esperanza y de misericordia de Dios, donde pudimos ver esta chica contar su testimonio con mucho dolor por los abortos que se provocó, pero también pues luego pudimos ver el amor que tiene el señor para cada uno de sus hijos y como ella hoy en día está reparando, pues siendo una activista por vida, salvando miles de vidas, trabajando pues en estas organizaciones. Así que pues agradezco nuevamente a Maribel por esa esa valentía de compartir su testimonio y si no lo han visto, los invito que al finalizar este en vivo que vamos a tener la noche de hoy, vean este testimonio. Y ya como ven, nuestro invitado está allí conectado. De hecho, una vez que estuve con el padre Miguel Ángel también, me dijeron que falta de respeto dejar el padre ahí conectado esperando. El padre es un padre bacán, como dicen acá en Colombia y pues él sabe que esto funciona así. Nosotros somos dinámicos, hablamos un poquito de más también, pero bueno, nos queremos allí mutuamente. Así que pues ya se los voy a presentar nuevamente al padre porque pues ya como lo ven están acá, pero pues para que este video llegue a más personas, recuerden siempre darle like, comentar y compartir para que llegue a más personas like, comentar y compartir. También los invito a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica DASAM. Es una escuela que está aprobada por cinco obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte desde tu celular, tablet o computadora a través de www.defiendetufe.com. Y también puedes conseguir allí mismo el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Ok, hay que formarse. Hay una señora que siempre me escribe correos todos los días prácticamente. Me dice Miguel, es una hermana protestante, pero bueno, gracias a Dios que siempre está viendo acá los videos y que pues alá por misericordia de Dios, pues entre en comunión con la Santa Iglesia Católica. Y ella me dice por qué tú dices que es católico, ignorante, futuro protestante. Eso es una grosería. No, no. Pues la realidad ser ignorante pues no es una grosería, pero pues ignoramos de algún tema. Y en este caso, pues a veces nos dejamos confundir precisamente por no formarnos. Así que recuerden, este libro también lo puedes conseguir en defiendetufe.com. Ahora sí, les presento a nuestro invitado de la noche de hoy directamente desde Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido. Miguel, Dios te bendiga. Un saludo para ti, para todos los hermanos que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Que la gracia del Espíritu Santo viva y reina en sus corazones. Amén, amén. Padre, ¿sabes que yo le voy a confesar algo? Yo estaba hoy buscando una fotografía en su Facebook para poner la miniatura. No sé si dio cuenta que cambié la miniatura. Al final puse otra, ¿no? Y yo decía, Dios mío, o sea, es que toda la foto del padre sale sonriente. Entonces, como que no pega aquí con la miniatura, ¿no? Es que la pesa alegre, Miguel. A eso me refería, a eso me refería, o sea, que pues vivir en Cristo es vivir precisamente alegre y precisamente por eso se ve en la foto, pues y en vivo también. Así que, pues antes de empezar ya con este tema de la noche de hoy, pues vamos a darle la bienvenida como el padre se merece. Así que vamos a escribir en los comentarios. Dios lo bendiga, padre Miguel Ángel. Vamos a escribir en los comentarios. Dios lo bendiga, padre Miguel Ángel. Bienvenido. Nelson Giraldo, mi querido hermano, nunca se conecta, pero cuando el padre está acá es fiel también. Así que vamos a darle la bienvenida y saludo también a mi querido compadre Nelson Giraldo. Un gran hermano en la fe y pues también amigo del padre Miguel Ángel y también amigo mío. Padre, pues mientras las personas allí le van dándole los saludos y la bienvenida. Antes ya de hablar de este tema, del tema de cómo actúa el mal, cómo actúa el demonio en las personas. Me gustaría, porque pues yo lo yo le he pedido pues alguna dirección espiritual, pues como en varios casos, en casos que pues quizás estoy confundido con algo, con un invitado dice algo. Y pues antes de empezar a tocar este tema, me gustaría ya como creo como para cerrarlo, no para cerrarlo, porque pues ya ya lo he tocado como dos veces o tres en este canal, no ya más de tres veces. Y pues todavía hay personas que quieren persistir en el error, siguen persistiendo en el mismo error porque lo dijo el sacerdote tal o lo dijo el sacerdote fulano, sultano, por no decir nombres. Y pues las personas prefieren seguir haciendo caso a lo que diga quizás un sacerdote o a lo que nos enseña la iglesia, el magisterio de la iglesia. Y por ejemplo, es el caso padre que yo le leí de hecho una un fragmento de un libro de un querido hermano sacerdote, pero pues que estaba con esta esta pues mala enseñanza de que nosotros pues cargamos con los pecados de nuestros antepasados. Ok, lo llaman constelaciones intergeneracionales o maldiciones, pecados, estas cosas. Padre, usted como servidor y como ha tenido, pues no recuerdo el cargo que tenían en Perú de la renovación carismática, pero sé que era como como parte de importante de la renovación carismática en Perú. Bueno, y también aquí en Colombia. Y esto se ve mucho dentro de la renovación carismática. Esto se enseña en la iglesia católica, padre. Esto es doctrina de la iglesia católica. Bueno, perdóname un momento antes de contestarte, Miguel. Te invito a algo antes de que pensemos de hablar de esto, porque estas cosas siempre es bueno ponerlas en manos del Señor. Claro que sí, padre. Hagamos oración. Te invito a que oremos un momentito y que pidamos al Señor que por la fuerza del Espíritu Santo, pues él mismo nos vaya mostrando la verdad. Él mismo nos vaya mostrando lo que para él es agradable, lo que viene de él y todo aquello que en la iglesia ha revelado. Que él mismo abra nuestros corazones para descubrirle a él como nuestro Salvador. Hoy la palabra nos hablaba de que Jesucristo hace la voluntad del Padre y que en esa voluntad es donde está el juicio. Pues entonces que verdaderamente la gracia del Espíritu Santo nos disponga esa voluntad, esa voluntad que Jesús revela porque él ha sido testigo de ese poder, ha sido testigo de esa acción y que él entonces actúe en nuestro corazón por la fuerza, por la gracia del Espíritu de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por este momento. Queremos entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos, todos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros sentimientos y emociones, toda nuestra realidad, Señor. La ponemos a tus pies para que tú hagas tu voluntad, para que tú, Señor, nos dirijas, nos conduzcas según tu misericordia. Misericordia para gloria de tu nombre y escuchando tu palabra para hacer, Señor, lo que tú nos digas. Queremos pedirte, Señor, que esta noche la fuerza de tu Espíritu Santo nos ilumine, ilumine a cada uno de los que está viendo esta transmisión. Ilumine a este mi hermano Miguel en este ministerio, en este apostolado, Señor, que tú le has querido dar. Ilumíname también a mí, Señor, como tu ministro, para poder hacer todo para gloria de tu nombre, para actuar según tu voluntad, para, Señor, responder desde la verdad, porque tú, Señor, eres la verdad. Y en la iglesia te hemos descubierto tal cual. Ayúdanos, Señor, para que por la fuerza de tu Espíritu nos mantengamos plenamente unidos a ti, que tu gracia, tu bondad, tu misericordia vengan a vivir y reinar en nosotros. Y sobre todo, Señor, que en estos días cuaresmales, que en estos días de reencuentro, de reconciliación, pues descubramos, Señor, que nos aleja de ti, que nos estorba, que hace que nuestro corazón se cierre a tu gracia. Señor, que tu fuerza nos proteja para que ninguna acción del enemigo malo quiera separarnos de ti, para que el enemigo malo no venga a confundirnos, no venga a enredarnos, no venga a sembrar en nosotros la mentira que solo lleva a la oscuridad y la perdición. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, y cólmanos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y apodérate de nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y dispónnos en esta noche para hacerlo todo para gloria de Dios Padre y para bien y gozo de toda la iglesia. Esta iglesia, Señor, que es tu iglesia, nacida en Pentecostés, renovada por la gracia y salvada por la sangre de Jesucristo. A ti, Señor, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y aprovechamos también, pues, a todas las personas, pues, antes de expresar muchísima oración y también, pues, alegría porque, pues, estamos celebrando el aniversario, el pontificado del Papa Francisco. Así que muchísima oración por el Papa. 11 años de ministerio que han traído muchos frutos, algunas pruebas, pero siempre manifestación de la gloria de Dios que nos respalda y le dice que esta es la iglesia que él ha fundado. Y eso es una, eso es una verdad maravillosa. A ver, ahora sí te respondo. Madre del amor hermoso. Ok, padre. Madre del amor hermoso. A ver, vamos por partes, ¿no? Lo primero, todo movimiento en la iglesia. Sí, la experiencia de la renovación carismática, que es una corriente de gracia que nos hace experimentar esa, ese nuevo pentecostés en nuestra vida y de una manera permanente, ¿no? Que nos lleva a enamorarnos del Señor, de su palabra y entregarnos para la gloria de Dios en el servicio de la iglesia a través de los dones y carismas que vienen del espíritu. La experiencia, por ejemplo, del camino neocatecumenal que quiere revivir esa experiencia bautismal y vivir con intensidad su identidad cristiana en el caminar de la fe. La experiencia, por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, de los cursillos de cristiandad que son un reencuentro con la fe misma para profundizar en ella. La experiencia, por ejemplo, con los equipos de nuestra señora en donde los matrimonios católicos quieren crecer en su espiritualidad conyugal y todos los demás movimientos, experiencias eclesiales. Todas, 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 todas parten del hecho de la unidad plena con la fe y la sana doctrina de la iglesia. Todas. Esa es la condición sine qua non, sin la cual no se puede nada. Todas parten en de la búsqueda de Cristo, unidos a la iglesia desde un carisma particular. Esa digamos es como una definición muy general de lo que son las experiencias de los movimientos y nuevas realidades eclesiales. Por lo tanto, por naturaleza y definición, ningún movimiento enseña o debería enseñar algo que no esté respaldado por la sagrada escritura, por la santa tradición y por el magisterio de la iglesia. Magisterio que se mantiene firme y que es la palabra de Dios explicada a partir de la voz de nuestros pastores. Actualmente de nuestro pastor, el Papa Francisco, su santidad del Papa Francisco. Así, con eso te digo que por definición y por naturaleza, ningún movimiento debería estar enseñando o haciendo cosas que no tengan que ver con la experiencia de la fe. Sin embargo, Miguel, ciertamente tú lo sabes. En el camino de la fe, en la viña del Señor, hay de todo. En el campo maravilloso del Señor se siembra el trigo y se siembra la cizalla. Y lastimosamente en ese caminar, pues vemos hermanos que tal vez se pueden confundir. Y lo peor, que quieren llevar a cierta confusión a algunos hermanos. Por eso aquí la clave está en una recta intención en la búsqueda del Señor. Lo segundo, un conocimiento muy, 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 muy cercano a lo que es nuestra fe. Y lo tercero, el permanente deseo de crecer y avanzar. Y para ello, pues tener un espíritu siempre hambriento. ¿Sí? Decir como dice aquel Salmo, mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Y para ello, pues disponerse a la formación, disponerse a el crecer en la fe, profundizar en algún aspecto de nuestra fe, la Sagrada Escritura, conocer un poco más el magisterio, particularmente el catecismo, los concilios, las encicles, las cartas apostólicas, pastorales, todo lo que tú quieras, conocer la misma experiencia de la iglesia a través, por ejemplo, de la integración a la vida en la pastoral. Y por supuesto, eso también implica que parte de esta realidad es estar en comunión con la iglesia, unido a la iglesia, en el servicio de la iglesia. Porque también es cierto que dentro de la experiencia de esta diversidad de carismas que tiene la iglesia y que el Papa Benedicto XVI de Feliz Memoria dijo alguna vez era la primavera de la iglesia, puede llegar a pasar que si no se tiene el cuidado, se puede terminar convirtiendo esto en una rueda suelta. Y si es una rueda suelta, pues evidentemente lo que va a primar son emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos, opiniones, y no la verdadera fe, no la verdadera experiencia de encuentro con el Señor. Eso es lo que vale la pena tener en cuenta, Miguel. Entonces, los movimientos, sea los carismáticos, los focolares, sea el que sea, el que sea, lazos de amor mariano aquí en Colombia, en principio y por definición deben siempre actuar desde la comunión plena con la iglesia. Si de pronto en el camino aparece algo raro, pues ahí es donde entra la corrección fraterna que la iglesia siempre ha aplicado y que hace parte de nuestra realidad como cristianos, aprender a cuidarnos entre nosotros para que nadie se vaya por otro camino. Entonces, en ese caminar, pues ciertamente aparecen algunas personas o algunos grupos que le dan énfasis a ciertas realidades que no son el centro. Porque si tú te pones a mirar, si tú te pones a mirar muchas experiencias de esta, sí, tú citas el caso que ya tal vez lo habíamos conversado en alguna otra oportunidad y que después tú trajiste a un especialista que maravillosamente hizo una exposición sobre este tema de las ataduras intergeneracionales y todo esto. Pero si tú te pones a mirar, ahí no está el centro. Más bien es como una parte de otra realidad en la que a veces nos desgastamos demasiado y no respondemos verdaderamente al centro de nuestra fe, que es el encuentro personal con Cristo. Y un encuentro personal con Cristo que me lleve a el compartir la fe y al experimentar la misericordia en mi vida y ser instrumento de misericordia para los demás, ¿sí? Por ejemplo, a veces hay hermanos que le dan énfasis, lo he escuchado en un movimiento que por caridad me abstengo a decir, en donde la realidad humana la tratan de una manera horrible, ¿sí? Y frases como es que yo soy basura, yo soy un gusano, yo soy una porquería y es la definición permanente de la persona hacen ver que aquí hay algo que está justificado, digámoslo así, justificado en la norma, pero desconectado de la enseñanza, ¿verdad? En donde se le termina dando tanto énfasis a eso, que la otra parte, que es decir, sí, yo soy nada, pero en el Señor soy todo, ¿sí? Y con el Señor todo lo puedo, que además lo dice también San Pablo en la carta a los filipenses, por allá en el capítulo 4, versículo 8, ¿sí? Y nos descuidamos de eso y entonces, ah, me quedo en esa parte y entonces termino haciendo daño. Termino haciendo daño porque se me olvida un aspecto fundamental de la fe, un aspecto fundamental de mi vida. Lo mismo pasa con, por ejemplo, lo de las maldiciones intergeneracionales, que lo hablábamos la vez pasada. ¿Cuál es el problema de esto? Nos omite, o sea, tanto nos refiere a que los culpables de mis males son mis antepasados, que se me olvida que una de las obras de caridad es orar por mis antepasados y no echarle la culpa a mis antepasados. Claro. Porque si tú te pones a mirar, muchas de estas oraciones, que entre otras no tienen ningún sustento ni en la liturgia, ni en la historia de la iglesia, ni nada. Entonces, muy reciente, muy, muy reciente. Que además, como tú mismo lo referías, no es ni siquiera católico. Es más, ni siquiera es cristiano. No, eso viene por allá del oriente, de filosofía oriental. Yo te lo explicaba un poquito con el tema del karma y el dharma, ¿no? Eso. Sí, pero bueno, el punto es, el punto es, el punto es que nos centramos tanto en eso que olvidamos que, hombre, sí, mis antepasados pecaron, pero ese pecado a lo mejor necesita ser reparado por las almas de sus hermanos. No por lo que me esté pasando a mí. Lo que esté pasando a mí, si no tiene una relación directa, ¿sí? Como consecuencia de cierto pecado, ¿sí? O por influencia de esa realidad. Claro, es diferente. Eso es diferente, y te ponía el caso de lo de los alcohólicos, que una persona que tiene problemas de alcoholismo, eso es muy probable que otra persona lo repita porque se aprendió eso. Como también hay personas que tienen hogares en donde ha habido un alcohólico, pero no caen en ese alcoholismo. Nadie. Aunque puede haber otro tipo de consecuencias por ciertos traumas o por ciertas realidades que ya responden a ciertas, digamos, a ciertos aspectos emocionales, psicológicos, ¿sí? Pero ya no son, digamos, una atadura. Entonces, se nos olvida, se nos olvida, para volver al punto, que hay hermanos que a lo mejor están en el purgatorio y por estar pensando que ellos son los culpables de todos, en vez de sacarlos, los hundimos más. Nadie ora por ellos. Sí, no, y los hundimos más. Claro. Los hundimos más. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, esos testimonios tan bellos de santos que se desvivían por orar por las almas del purgatorio. San Pío de Piel Trechina, Santa Teresa de Ávila. A ver, se me olvida algún otro santo que estábamos hablando hace poquito, no recuerdo con quién, que hablábamos de varios santos que dedicaban su vida, su oración, a clamar por las almas del purgatorio. Porque son hermanos que, si bien ya están salvos, están pasando por un proceso de purificación para entrar luego a la gloria. ¿Sí? Entonces, nos descuidamos de esos aspectos por darle fuerza a unos que no son realmente lo fundamental. Entonces, aquí es donde viene lo que el Señor nos decía hace unos días en la liturgia, en un domingo, que a veces tenemos tanta cosa en el corazón que no le dejamos entrar. Nos colgamos de tantas falsas seguridades que lo verdaderamente seguro no lo agarramos. Y entonces, cuando viene la prueba o cuando vienen otras situaciones, nuestra fe se resquebraja o se convierte peor en una cosa totalmente ajena a ella. Porque yo conocí un caso que me da tristeza, porque fue un caso que fue cercano. Una persona que era compañera en un ministerio de oración, de intercesión, que comenzó con un padrecito a quien yo quiero mucho, pero que, bueno, trabaja mucho estos temas de sanación intergeneracional. ¿Sí? Pero esta persona como que terminó desviándose y ahora terminó en la nueva era. Pero metida en la nueva era. Entonces, cuando no hay centralidad, cuando no hay claridad, tanto conceptual, doctrinal, emocional, porque eso también influye, cuando no hay madurez en el espíritu, en todo el ser de la persona, ahí es donde aparecen estas cosas. ¿Sí? Es decir, esto no es culpa que este movimiento enseña esto. No. Puede que esto haya permeado, pero no es culpa del movimiento. ¿Sí? Porque a mí me da pena, pena en el sentido de tristeza. ¿Sí? Me da mucha tristeza escuchar a hermanos hablar mal, por ejemplo, de la renovación. Mira, yo soy carismático. ¿Sí? Tal vez no soy un carismático, tal vez como algunos hermanos míos que son muy bullangueros, pero yo me defino carismático. Yo conocí la renovación carismática con los eudistas y con los eudistas del Minuto de Dios, a quienes amo porque es mi comunidad y son mis hermanos. ¿Sí? Y amo a la renovación carismática porque me llevó una experiencia sanadora, renovadora y liberadora para mi persona que luego me llevó a confirmar el ministerio en el que estoy. Pero me da mucha tristeza que por el mal testimonio de otros hermanos, hablen mal de la renovación, como ha pasado, por ejemplo, con otros movimientos. A mí me han surgido personas que me vienen a hablar mal, por ejemplo, de algún movimiento. No voy a entrar a mencionar porque son movimientos que conozco, con los que he tenido la oportunidad de compartir y que me apena también que hablen mal de ellos. Por culpa de unos que no están bien centrados o que confundieron las cosas. Entonces, en ese sentido, sí hay que hacer, sí hay que hacer como claridad en las cosas. Sí hay que hacer claridad en las cosas. No son los movimientos los que enseñan estas vainas. ¿Sí? Pero si no hay cuidado, un movimiento puede ser, digamos, la excusa de un grupo, de unas personas para meter estas cosas. ¿Sí me hago entender? Entonces, en eso sí vale la pena que haya claridad. Total, total. Y bueno, qué bueno que nos aclaró y nos explicó de esa forma. Y pues esperemos que las personas que todavía sigan confundidas o creyendo en eso, pues que le pidan sabiduría a Dios y que Dios los vaya guiando y que vayan comprendiendo que estas situaciones no las enseña la iglesia, no son cristianas ni siquiera. Y como dice el padre, eso es algo nuevo que se ha metido en algunas personas. ¿Ok? Padre, vamos a hablar ahora del tema en sí, del en vivo de la noche de hoy, ¿verdad? Que es cómo actúa el mal, cómo actúa el demonio en las personas. Inclusive, se puede inclusive hilar con esto que estábamos hablando ahorita. ¿Por qué? Porque es que muchas veces se trata estos temas ya como una delgada línea, la superstición. Mira cómo usted habló de esta muchacha que llegó pues a la nueva era. Yo vi pues en su cuenta de Facebook y por eso dije, bueno padre, vamos a hablar sobre este tema que pues recientemente vio la película Nefarius, ¿verdad? Anoche. Ah, bueno, anoche mismo, imagínese, entonces está fresquita. Yo de hecho, yo entrevisté a un sacerdote exorcista mexicano, ¿verdad? Y cuando la película salió, pues sí vi a varios sacerdotes y exorcistas, inclusive pues mucho de redes sociales que pues recomendaban la película. Inclusive, o sea, salió como, esta película salió como en el mismo tiempo o parecido el tiempo con la absurda adaptación que hicieron del supuesto exorcismo del Papa, que fue una parodia del exorcismo del Padre Amor. Y obviamente pues muchos salieron todos, la mayoría al unísono, a criticar esa película. Pero sin embargo, esta Nefarius pues fue avalada por muchos sacerdotes y exorcistas, ¿verdad? Entonces, pues antes de hablar en sí, pues dentro de lo que vio usted en la película, lo que pudo notar y que pueda semejarse con lo que, bueno, de hecho es una historia de la vida real. En el tema de llegar casi a la superstición, porque muchos también han comentado eso, ese tipo de cosas en mi canal y yo le dije que yo le iba a hacer esa pregunta, ¿verdad? Porque hay veces que las personas están viendo el demonio en todas partes y como dice usted, no dejan entrar entonces el amor de Dios, o sea, no viven a plenitud y el gozo que vive, que es un verdadero cristiano, por estar todo el tiempo obsesionado de que el demonio está en todas partes, ¿verdad? O sea, y pues hemos visto, yo le he dicho pues que hay sacerdotes que pues en video que todo es demonio, o sea, yo escuché uno hablando de que Shakira, la música de Shakira era un demonio y que el Pokémon significaba el demonio de no sé quién y que Goku también todo eso era demoníaco y que los Caballeros del Zodíaco también y todo ese tipo de cosas. Entonces, hábleme precisamente sobre eso, o sea, podemos estar... El demonio actúa de esa forma, o sea, que está en todas partes como en nuestra vida cotidiana. Mira, yo le decía alguna vez a una persona que estuve atendiendo precisamente en un caso de acompañamiento de una supuesta acción demoníaca. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Al demonio o a Jesucristo? Exacto. Sí, porque a veces le terminamos dando más autoridad al mal que aquel que es el autor de todo y por lo tanto, quien tiene el poder para dominar el mal también, si nos confiamos a él. Y es que precisamente eso, esto está relacionado a lo que hablábamos hace un momentito, Miguel. Cuando no tenemos verdaderamente una fe bien, bien, bien cimentada, cuando no conocemos bien lo que el Señor nos ha revelado, su autoridad y su poder, cuando no creemos en profundidad, hombre, le damos autoridad a cualquier cosa. Para ponerlo en términos muy colombianos, ¿sí? El que no conoce a Dios a cualquier cosa le reza. ¿Sí? Realmente es así. Realmente es así. Y entonces, ahí es donde viene, por ejemplo, ahorita me alcancé a leer un comentario allí de una persona que, no, pero es que padre, porque sí, yo estoy orando por los difuntos, pero es que yo veo cosas repetitivas, no sé qué. Oye, ¿no has revisado que a lo mejor hay conductas malsanas en tu familia que no se han reparado y no se han revisado en su momento? ¿Sí? Y no es que sea culpa de este, porque yo puedo decir hasta que llegó. Claro, yo corto con esto. Yo puedo cortar con eso. Por ejemplo, si en mi casa hubo una experiencia maltratadora, estoy poniendo este ejemplo, por supuesto que voy a entrar otra vez a lo que estamos hablando, ¿no? Pero si hubo una experiencia maltratadora, yo puedo decir conscientemente, yo no quiero maltratar a nadie. Y si fallo en alguna cosa, pues repararé para que eso no genere más dolor, porque conmigo se acaba ese dolor. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con la experiencia de algunas personas en las que quieren de alguna manera justificar por la acción del mal lo que a lo mejor es una carencia personal de algo que no se ha asumido o no se ha resuelto de la mejor manera. ¿Sí? Por ejemplo, ay, es que mi marido me está poniendo los cuernos. Eso se le hicieron brujería. Óyeme, ¿y tú cómo lo recibes en tu casa? Ay, no es que yo me la paso todo el día en chores y no me baño porque estoy haciendo hacerse. Por favor. ¿Sí? O la otra. No, es que mi mujer está buscando otro hombre. Eso seguro fue que alguien le echó un bebedizo, no sé qué. ¿Y tú cómo te portas con ella? ¿La consientes, la quieres, le das cariño? Ay, yo le digo que la quiero cuando es cumpleaños. De resto, ay, no tengo tiempo. ¿Qué más quieres? Ahí está la respuesta. Y así con un montón de cosas. ¿Sí? Ay, es que no soy capaz de prosperar, no me salen los negocios o no tengo plata para pagar los recibos. Es que no sé por qué pareciera que estuviera maldecido, no sé qué. ¿Y qué haces con la plata? Ah, no, es que yo voy y hago esto, compro esto, hago lo otro y no pagas el recibo y te dedicas a hacer otras vainas. Hombre, eso es desorden. Eso es una, eso, eso requiere más una, una, un contador y un asesor financiero que un exorcista. Sí, y así con muchas cosas. Decía un padre amigo mío, a quien yo quiero mucho, el padre Jairo Gallego, pobrecito del diablo que le echan la culpa a todos. Sí, por supuesto lo decía en broma. Pero ciertamente, ciertamente, y la fe nos enseña esto. Porque además, se nos olvida que la acción demoníaca, como se quiere comprender, porque esto es la otra, siempre comprendemos la acción demoníaca como desde lo extraordinario y lo preternatural. Cuando eso precisamente hace referencia a que es extraordinario, es decir, que es algo muy extraño, que se da, se da, pero es algo muy extraño. El padre José Antonio Portea explicaba también que si no se comprende, se comprende el peligro de ver solamente lo extraordinario y no ver la acción ordinaria del demonio, tenemos el peligro de estar peor, en un sometimiento peor que una vejación, una infestación, una posesión demoníaca. Así es sencillo, mucho peor. La acción ordinaria es silenciosa y el demonio, como ser astuto que es, que nos conoce, él no puede leer nuestras mentes, él no sabe, porque no se puede poner por encima de nuestra voluntad. Pero como nos conoce y está astuto, sabe por dónde meterse y por el ladito se va metiendo para hacernos caer. Eso es la acción ordinaria del demonio a través de la tentación, a través de esas maquinaciones que nos hacen, nos hacen actuar en contra de lo que Dios quiere. Eso sí es lo, eso sí es lo peligroso. Sí, leía, no recuerdo si fue el papá, fue un papá o no recuerdo quién fue, dijo esta frase. Una confesión bien hecha es más poderosa que sin exorcismos, porque en una confesión, en una confesión se tumba todo lo que el demonio hizo. Y lo que hizo en el silencio. Y esa alma está ahora en la gracia de Dios. Sí, y puede ser la, es la, el campo para hacer grandes obras, para dejar que tengamos nuevos santos, un santo, un testimonio de Dios en el mundo. Y desde allí, y desde allí, hay, hay que tener un montón, un montón de cosas, ¿no? O sea, ciertamente hay acciones, y aquí es donde vale la pena el discernimiento, hay acciones que tienen visos demoníacos, ciertamente. Por ejemplo, un asesinato tiene un viso demoníaco, un aborto tiene un viso demoníaco, una, una familia que se divide tiene un viso demoníaco. Pero hay que discernir entre la acción de, la acción ordinaria que puede llevar a eso, y la acción extraordinaria, que es la, lo que ya responde lo preternatural, que es donde entra el ministerio del exorcista y los ministerios de liberación, ¿sí? Para combatir a esa acción que está dañando a un hermano, o a un grupo, o a un lugar, ¿sí? Como una acción totalmente extraordinaria, pero que detrás de ella tiene algo para mostrar la gloria y el poder de Dios. Que esa es la otra. Y esto que te estoy diciendo, no son cosas mías, esto lo enseña la iglesia, y también la asociación de exorcistas lo resalta mucho. Cuando se dan estas cosas, es porque detrás de ello hay también voluntad de Dios. Y algo Dios quiere sacar de allí, ¿sí? Porque incluso, incluso, se nos olvida que el demonio es criatura, y como criatura está sometido al Señor, ¿sí? Pero le damos más poder al mal, le damos más poder a Dios, a, perdón, a, 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 a este, a este ser horrible, que no nos quiere, que nos odia, ¿sí? Y no miramos a aquel que nos ama profundamente, sabe, lo que más nos conviene, ¿sí? Entonces, desde allí hay que tener claridad en esto. Discernir, orar, ser prudentes y actuar con mesura, ¿sí? Porque, mire, también nos pasó un caso así, y este sí te lo puedo citar porque fue un caso que se manejó con los exorcistas en donde yo estaba. Un padrecito por imprudencia, por imprudencia, ¿sí? Con muy buena fe, pero por imprudencia, seguramente. Le dijo, no, es que seguramente te hicieron una brujería. Mira, esta persona se enlocó, se enlocó, y se fue a buscar brujas, se fue a buscar un montón de cosas, y terminó peor. Claro. Terminó peor, porque en realidad no le había pasado nada, pero como se metió, se le metió ese miedito, ese miedito, es que ese miedito es tan peligroso, Miguelito. El miedo es tan peligroso. Yo digo, yo, esto es una frase mía, así que, si quieres, no le pones atención, pero el miedo es la sangre del demonio corriendo en mis venas. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Como se le metió el miedo, pues claro, el miedo le abrió las puertas a un montón de cosas, y entonces esta mujer terminó con su casa infestada, porque se puso a llevar que el brujo, que el yerbatero, que no sé qué, y se pusieron a invocar espíritus. Bueno, ahí abrieron las puertas a un montón de cosas, ahí al exorcista le tocó comenzar a hacer un montón de oración y pedirle al Señor por la gracia, y ayudar a esta persona para que se reconciliara en el Señor, para que renunciara a todo ello, porque si no hay renuncia, no se puede hacer nada. Y ahí sí, pues dejar que el Señor actuara con poder y misericordia, ¿no? Entonces, en este sentido, Miguelito, sí hay que ser, perdóname, sí hay que ser muy, muy, muy prudentes, ¿no? No echarle la mano, no echarle la culpa a todo al maligno, no todo verlo como algo extraordinario, sino hacer una revisión de vida, porque también a veces es eso. Es una evasión de nuestra propia realidad, evasión de nuestra propia responsabilidad. Para no asumir lo que tenemos que hacer, o para estar cómodos, que eso también es otro peligro, ¿no? Sí, sí, eso es, eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Así es, así es padre, y bueno, todas las personas que se están conectando ahorita, por favor, pues todavía veo que hay pocos likes, así que por favor ayúdenme a darle like a este video, para que esta formación llegue a mucha gente, porque pues sí, tristemente hay veces que la gente vive más bien es asustada, atormentada, como dice el padre, se enlocó mucha gente porque le meten tantas cosas en la cabeza y llega alguien, un grupo y dice yo tengo el don de la visión y a ti te pusieron brujería, y a ti y la gente pues al final termina apartándose de la gracia, de la gracia de Dios, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado y discernimiento, discernimiento con esto. Padre, antes de continuar con este tema, una persona ahí que escribió, me imagino que pues esa pregunta la pueden tener mucha, mucha gente, ¿no? Y quizás pues puedan estar angustiados o no puedan tener conocimiento sobre esto, ¿no? Alguien escribió de que pues un familiar se quitó la vida y que pues ella pues quisiera creer que no está en el infierno, sino en el purgatorio por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué le diría usted pues a esa persona o pues a las personas que tienen ese tipo de situaciones? Sí, mira, yo diría, ¿no? Y esto lo voy a responder desde lo que enseña la iglesia, ¿no? En el numeral 2280 del Catecismo de la Iglesia, 2280 al 2283, la Iglesia habla sobre el problema del suicidio, ¿no? Y ante todo el suicidio es una contradicción a la inclinación natural de nosotros como seres humanos para conservar y perpetuar la vida, ¿no? Y por lo tanto es totalmente contrario al amor de uno mismo, que es también manifestación del amor de Dios. Rompe con el amor del prójimo también y por supuesto rompe con el amor de Dios también, ¿no? Ahora, esto tiene sus matices, esto tiene sus matices, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, el suicida. Voy a poner un ejemplo y tal vez tú me dirás si estoy equivocado o no. Una cosa es, por ejemplo, un suicida que hace una secta extremista, en donde dice todos tenemos que matarnos para mostrarle al mundo esto, esto, esto. Es decir, el fin mismo del suicidio es enseñar que el suicidio es bueno, ¿sí? O que el suicidio, no sé, va a ser como algo maravilloso, provechoso. Ahí hay un problema muy serio, porque estamos actuando en conciencia de lo que se está haciendo, ¿sí? Recuerda que todo pecado, la gravedad depende, o en todo pecado la gravedad está en la conciencia de lo que estoy haciendo, ¿sí? No estoy diciendo que él no conoce su pecado, entonces, no, 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 porque también es cierto que el que ignorantemente peca, ignorantemente se escondera, decía un amigo mío. Pero, cuando una persona sabe muy bien lo que está haciendo, también sabe las consecuencias de lo que está haciendo, ¿sí? Muy distinto a una persona que por una condición psicótica o por una angustia extrema o un temor extremo en la prueba, un temor grave o un sufrimiento tremendamente marcado en donde la persona incluso no es consciente de su realidad, ¿sí? O, por ejemplo, una persona que está siendo torturada. Hombre. Sí, sí, que pierden totalmente la noción de todo. Evidentemente, y estamos hablando de otra cosa, porque aquí no está mediando la voluntad, ¿sí? Por eso la iglesia incluso en la liturgia tuvo ciertos cambios precisamente para responder a esto que son descubrimientos que también desde la ciencia se han hecho. Mira, la iglesia nunca se ha cerrado a lo razonable. Decía el padre, no recuerdo si era el padre Jorge Loring, jesuita, o este otro padrecito que también era jesuita y que fue miembro del Observatorio Vaticano, del Observatorio Astronómico, que era físico, que tal vez tú recordarás en la famosa pelea de definir qué era la física. Sí, 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 sí. De tipo psicológico, psiquiátrico. Evidentemente, ahí donde dice uno, claro, esto tiene justificación o esto tiene sentido porque la persona no está actuando en conciencia, no se da cuenta de lo que está haciendo o estaba tan desesperada que no encontró otra opción, pero porque lastimosamente ya a nivel interior no hubo un manejo, no hubo una tensión, no hubo un descuido, lo que sea. Pues evidentemente allí la iglesia también fue mucho más condescendiente, mucho más misericordiosa e incluso, por ejemplo, se permitió que se celebrara, por ejemplo, la exequia a esas personas también en función a sus familias. Sí, entonces, si una persona, por ejemplo, se suicidó porque era esquizofrénico. Claro, evidente, pero esquizofrénico, real, diagnosticado, o sea, una persona de verdad que tenía un problema serio mental, pues hombre, el señor en su infinita misericordia tendrá bondad porque a lo mejor esa enfermedad pudo haber sido alguna, alguna acción, puede traer alguna acción renovadora, reparadora para esa familia. Sí, que hay donde está lo que hablábamos hace un tiempo de entregar el dolor y todo esto, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay que hacer la distinción si una persona suicida por el hecho de suicidarse, sí, o por decirme ya yo quiero servir de ejemplo para que otros lo hagan. Como este ministro y su esposa que supuestamente eran católicos. Exactamente, exactamente, o lo que se practicaron la eutanasia. O por ejemplo, esto que pasó en Youngstown hace años, te acordarás, de esta secta que entre otras fue en las Guayanas, ¿no? Que se suicidó, hizo matar a todo el mundo y él se suicidó y eso fue una mortandad de casi 900 personas. Evidentemente, pues la justicia divina va a estar ahí. Sí, pero en los otros casos, la misericordia va a primar. Yo creo que fue al Padre Pío, creo que leí algo sobre el Padre Pío, donde pues en una confesión le hacían largas colas, obviamente para confesarse con él. Y pues llegó el momento como de dar misa y no y no pudo, no pudo seguir confesando. Pero se dio cuenta que había una persona como muy atormentada, muy triste y el Padre Pío tenía pues como ese don de conocer pues tus pecados antes que tú se los contara. Ajá. Pues vete en paz porque del puente al piso hubo arrepentimiento. O sea, pues quizás la persona la persona estuvo totalmente desquiciada, pero pues cuando iba cayendo se dio cuenta de lo que estaba haciendo y pidió perdón a Dios. Y pues el Señor en su infinita misericordia, pues pues lo perdonó, no? Entonces, pues en estos casos, pues hay que pues orar y que el Señor en su infinita misericordia, pues perdone a estas personas que cometieron esto. Bueno, padre, siguiendo con el tema principal y sigo pues pidiéndole a las personas que le den like y compartan este video para que llegue a más personas. Padre de esa película que pues ha sido tan recomendada, verdad? Usted también y de hecho podemos hablar sobre eso también ahorita, porque pues yo sé que usted hace oraciones de liberación. De esta película, que fue lo más real que vio en la acción demoníaca, pues en este personaje que fue condenado y todo esto. Ajá. Mira, te voy a decir algo. A mí lo que más me impactó. Pues aparte de bueno, te digo que la actuación de este par de hombres fue maravillosa y la película a nivel artístico genial. Luego me dice por dónde la vio, porque yo he tratado de buscar las plataformas y no la he conseguido. Sí, sí, sí. Está en una plataforma muy conocida de Google. Bueno, ok. Mira, pero lo que más me impactó fue ver la realidad del pecado humano, cómo nos cierra la gracia de Dios. Porque el problema no era el proceso ni el demonio mismo, sino la cerrazón del corazón de los que estaban alrededor. Me impactó mucho una escena en donde, pues voy a entrar aquí, voy a entrar al área de los spoilers. Así que los que no han visto la película, perdón, perdón, perdón. No, yo no la he visto, pero yo quiero, yo quiero ver su, yo quiero ver su análisis, claro. Hay una escena en donde se acerca un sacerdote y este hombre, pues eso comienza a decir yo no quiero hablar con él, se asusta, se descompone porque es el demonio el que está. O sea, pero cuando el sacerdote le hace ver que no, que eso de que las posesiones se están estuperadas, oiga, el demonio se calma. Es decir, la falta de fe puede llevar a la falta de misericordia. La falta de misericordia puede llevar a desatender a un hermano que está en una situación crítica. A mí eso me impactó mucho. Hubo una escena también desgarradora. Realmente me hizo llorar que era, que esta película ha sido un poquito polémica porque menciona algunos temas bastante fuertes, dentro de ellos el aborto, como para el demonio ese aborto, un aborto que se estaba haciendo, era una, era un sacrificio agradable en donde todo el infierno, literalmente sí, el infierno se regociaba, se regociaba todo. Sí, y mira, la escena es solamente el protagonista, los dos protagonistas que son el preso y el psiquiatra, no hay ninguna escena gráfica, no hay nada, pero es tan desgarrador ese momento que a mí me hizo llorar. Sí, entonces, claro, porque es donde uno ve que el problema del pecado es lo deshumanizante que es, porque el ambiente que rodea la película es eso, la deshumanización de una persona que se ha convertido en bestia o la han convertido en bestia, porque esta persona es supuestamente un asesino, pero que se ha convertido en bestia porque el demonio lo ha bestializado primero. Sí, tanto que incluso, es que no quiero entrar a más spoilers, les voy a añadir la película, pero véanla porque realmente hay escenas en donde uno dice, pero por Dios, porque nadie lo ayuda. Yo llegué a un momento en donde dice, y yo le decía al señor, de esas cosas que uno ya está acostumbrado a hablarle al señor, y uno dice, señor, no vamos a ayudar a este muchacho, aún sabiendo que era ficción, pero realmente, realmente lo que más impacta de la película, y de ahí que sea tan real, es que se ven las consecuencias de la acción del mal. Sí, se ve la consecuencia de la acción del mal, la negación, digamos que paulatina de nuestra realidad y dignidad como persona para terminar convertidos en animales, para ser sacrificados porque hicimos mucho daño, o simplemente en herramientas idiotas útiles, perdóname que use este término, para promocionar lo que parecían libertades, pero en realidad son esclavitudes. A mí eso me pareció impresionante, y lo más impresionante es el retrato que se hace el demonio, que sinceramente tiene que ser, y según lo que he estado leyendo, porque desde ayer he estado revisando quiénes son los productores, todo esto parece ser, que esto también tiene ciertas cercanías a la fe, ¿sí? No me quedó muy claro si era desde la perspectiva católica o desde la perspectiva protestante, aunque me da la impresión que es más cercano a la fe católica. Y de por sí que sí, porque uno de los distribuidores en España es una distribuidora católica, entonces seguramente, seguramente, esto tendrá algunas cercanías a la fe, ¿sí? Pero la representación que se hace es tal cual como es el demonio, ¿sí? El demonio no necesita hacer cosas raras, ¿sí? El demonio no necesita, es más, lo único extraño que sucede durante la película, se da como a los 15 minutos de la película y como al final. Es lo único que se da. Son dos o tres cosas que ni siquiera son gráficas, aunque sí son muy explícitas, ¿sí? No son, digamos, de ese terror gore del que a veces se hace tanta gala en las películas de Hollywood que hacen una caricatura de lo que es la acción demoníaca y de lo que es el actuar del ministerio del sacerdote, que fue lo que pasó con esta famosa película El exorcista del papa, que no tiene nada que ver con lo que es la realidad. De hecho, le quería, disculpa que le interrumpa, porque le quería hacer esa pregunta que tiene que ver con lo que está hablando, ¿ok? Y usted dice que, pues, lo que más le impresionó fue el retrato que hacen del demonio, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, como desde el renacentismo, o sea, desde, pues, esta época de la pintura y que, pues, pintaban, eran, pues, estas obras, ¿no?, que conocemos hoy en día, pues, al demonio siempre se le pintó rojo, con cacho, con cola, y de esa forma, pues, se ha, pues, replicado en muchas partes, ¿no? Y claro, o sea, yo, por ejemplo, sí, exacto, yo lo coloco de esa forma, inclusive en esta miniatura, para que la gente como que lo asocie de esa forma, y hay veces que la gente, porque a mí no me da miedo esas figuritas, o sea, porque me dice usted, son caricaturas, ¿no? Porque capaz que el demonio, y como dice, pues, la palabra, pues, era un ángel hermoso, ¿no? Este, y hay gente que me dice, Miguel, a mí no me gustan esos dibujitos que tú pones de demonios, que quita eso, que eso es muy feo, que no sé qué, entonces, precisamente, ¿por qué dice que lo logran retratar de esa manera? O sea, ¿cómo explicarlo para que la gente lo pueda entender? Claro, es que cuando me refiero a un retrato, es la representación que se hace. Sí, sí. Y ciertamente, como ya lo ha dicho, y lo hemos dicho muchas veces en la iglesia, simplemente estas son, digamos, estas representaciones son una manifestación de lo que es en realidad el mal, ¿no? Y por eso se presenta así feo, o con cachos, o con cuernos, que también está muy ligado a ciertas expresiones culturales y folclóricas, ¿no? Pero a lo que me refiero es, que han manifestado, han sabido representar también su actuar, que llega a un punto en donde uno dice, oiga, si esto no lo escribieron con un exorcista, no sé con quién lo escribieron, o con un teólogo. Claro. Sí, porque realmente expresan el modo de ser del demonio. Tres características rapiditas que te digo sobre esta interpretación, que realmente nos hacen ver el actuar del demonio. Primero, la sagacidad con la que actúa. Sí, la sagacidad. Sí, este personaje, que es de este preso poseso, comienza a irsele por ciertos lados y sabe dónde están las debilidades de esta persona, que en este caso es el psiquiatra que está atendiendo a esta persona. Sí, y sabe por dónde metérsele de tal manera que le haga doler o le haga irse por donde él quiere para que el otro pierda el control. Sí, porque eso es lo que es el demonio. El demonio es sagaz porque sabe mi realidad, no porque pueda leer mis pensamientos, no porque pueda dominar mi voluntad. Eso no lo puede hacer el demonio. No lo puede hacer el demonio. Pero ya vamos para allá. Pero sí sabe por dónde darnos para tumbarnos. Y eso fue lo primero que más me impactó. Lo segundo, la despachatez con la que se presenta a sí mismo y el desprecio profundo, profundísimo a lo que es el ser humano. Que esto es algo que vale la pena hacerle énfasis, Miguel. El diablo no es amigo jamás. Por eso, su santidad el Papa Francisco ya lo ha dicho varias veces. Tal vez este es de los papas que más claramente ha hablado del demonio. Con el diablo no se dialoga. Lo dijo hace muy poco y lo volvió a repetir en otros momentos. Sí, porque el diablo sabe por dónde irse. Y además porque el diablo me ve como lo peor. Porque cuando me ve, me ve a mí, no me ve a mí. Ve la imagen de Dios que soy. Y él desprecia a Dios. Y al despreciar a Dios, me desprecia a mí porque soy objeto del amor de Dios. Y tanto soy objeto del amor de Dios que entregó a su hijo para darme la salvación. Que eso es otra de las cosas que también me impactó de esta película. Cómo el demonio habla de, por ejemplo, la muerte de Jesús como su mayor fracaso y como la peor arma contra ellos. Y habla, por ejemplo, de la cruz y todo esto. Incluso... No, no voy a decirlo porque les vuelvo a espoilear la película. Veanla, veanla. Vale la pena. Sí, por ahí están diciendo que en Prime está y en... Sí, pero eso dependiendo... Sí, eso dependiendo como de los países. Eso es como dependiendo de los países porque hay cosas que han estrenado en Netflix pero aquí no ha llegado. O en Prime. Yo tengo Prime. Voy a revisar a ver si está en Prime. Por si acaso, no es publicidad pero en Google Play también está. Ahí fue donde la vi. Ok. Ok, perfecto. Padre... Y no es barato, no es caro el alquiler, es relativamente barato. Bueno. Ok, ok. Es importante. Perdóname, y la tercera característica para cerrar esto, entonces te había dicho, la primera, la sagacidad, la segunda, el desprezo y la despachatez con la que habla de la humanidad y la tercera, el terror que le tiene a Jesucristo que se vio en dos momentos de la película. Pero es pánico, horror, asco, terror a Jesucristo y a todo lo que es de él, incluyendo a los sacerdotes. Ya lo mencionaba hace un momento en el spoiler que les hice. Esas tres cosas a mí me impactaron mucho de esa interpretación porque realmente habla de eso. Podríamos hablar de muchas más, ¿sí? Y pues no valdría la pena porque también ya harta tinta y hartos videos se han hecho sobre eso. Pero particularmente esas tres características de la acción demoníaca me parecen muy, muy positivas para entender un poco más y dejar un poquito la mitificación que se ha hecho de la acción del demonio. Que eso también ha dificultado muchos procesos, por ejemplo de liberación porque la gente piensa en el demonio como si fuera una película de terror y yo creo que no, no necesariamente o como si fuera lo que tú dices la caricatura esta de el diablito de los cachos o lo que sea o que huele a sufre me acordé de una de una de un sketch de Le Luthier donde uno de los personajes comienza a gritar que huele a sufre y no sé qué. Bueno, no, 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 no. Esta película tiene como me parece que uno de los grandes aportes que tiene es mostrar el verdadero rostro de esa manera del maligno. ¿Sí? Y sobre todo ese papel horroroso que tiene de ser el acusador de los hermanos como lo llama San Pablo porque todo empieza por ahí todo empieza por ahí ser el acusador ¿Sí? Y eso también lo retrasaron pero espectacularmente en la interpretación que se hizo de este de este personaje. Entonces son como esas cosas las que yo diría que vale la pena recibir y si tú te pones a mirar por ejemplo el catecismo vas a descubrir que mucho de hecho está hombre sustentado y enseñado desde la doctrina de la fe desde la doctrina católica ¿Sí? Desde lo que el mismo Señor nos ha revelado y desde allí pues podemos comenzar a tener una conciencia mucho más clara y real del actuar del demonio para no dejarnos engañar o no desviarnos o desvirtuar la gracia y la misericordia de Dios que eso también puede ser peligroso. Padre yo por ejemplo ya se lo he contado en varias oportunidades pero de hecho pues mi conversión se fue dando pues como en el mismo tiempo que usted se fue a Perú de hecho pues allí fue donde yo ahí en la parroquia de acá del norte en Bucaramanga San Juan María Vianey pues yo en ese momento pues yo estaba apenas empezando en mi proceso de conversión tenía un mes o algo así o menos o menos ¿no? Y pues de hecho no sé si Nelson está todavía ahí conectado pero bueno yo empecé a ir a casa de Nelson que en familia hacían el rosario y pues yo iba a misa y todo obviamente pues estaba fluyendo muy bonito en mi vida pues en este nuevo en este nuevo caminar y pues Nelson me manda un mensaje y me invita a ir a a esta a esta parroquia y pues como yo en ese momento pues tenía esa sed de Dios y desde que estaba en ese descubrimiento yo dije vamos a todo lo que me dijeran a mí que era de rosario de oración y pues yo decía bueno vamos a ir ¿no? Y allí padre yo sí puedo decirle que pues mi mamá sé que pues el señor me llevó allí también para ver y experimentar quizás lo que yo pude vivir y ver en esa en esa noche porque pues realmente pues no eran cosas que yo particularmente estaba acostumbrado y pues nunca lo había visto tampoco en misa ni ni nada ¿no? Y pude ver pues la acción del demonio pues allí en algunas personas ¿sabes? Porque pues sí pude ver que pues con la oración de liberación pues hubo muchas personas allí que pues tuvieron manifestaciones incluso pues alguna más impresionantes que otras que pude yo poder presenciar con mis propios ojos ¿no? ¿por qué? padre ¿cuál es la razón? y como dice usted pues son cosas extraordinarias que sucedan ¿verdad? que pues algunas de estas personas como pudo yo lo pude ver con mis propios ojos en ese en ese momento y yo allí yo decir Dios santo o sea obviamente creo en ti y ahora que veo esto creo aún más en ti porque sé que existe un mal que existe el bien y que existe el mal que lo estoy viendo acá y sé que tú derrotaste al mal pero ¿por qué el demonio actúa en esas personas de esa forma y quizás en la mayoría no? a ver yo te lo voy a decir muy sinceramente y y muy claramente actúa porque el más el mal es el mal ya por ahí empieza ciertamente a veces pueden haber disposiciones personales que propicien faciliten la acción del mal en la vida de uno por ejemplo es más común que una persona por ejemplo que tenga prácticas esotéricas o de brujería o de nueva era o que practique la brujería la magia negra o cualquier tipo de magia espiritismo hechicería eh eh chamanismo yerbate la guija lo que sea incluso aunque sea por estafar porque tú sabes muy bien que existen estafadores que se dedican a esto es solo por sacar plata sin creer en esas vainas y lo sé porque lo he visto no yo hago esto de hecho hay un video muy famoso de una señora por allí en una tienda en un tianguis de México que habla de que vende los huevos que para pasar me van a perdonar los hermanos de México que están acá pero voy a usar la frase la frase que dice la señora porque en Colombia no es grosería pero entonces comienza a hablar de esto y la pregunta de la entrevistadora esta señora bueno señor usted que piensa y la señora dice ah creencias de gente pendeja y ella misma se encarga de vender eso entonces pero incluso esas personas tienen mucha disposición a que el maligno aprovechándose de eso que ellos hacen comience a hacerles daño o comience a hacer daño a otras personas ¿sí? ahora ¿puede el maligno atacar a una persona virtuosa? claro eso es lo que le iba a preguntar padre o sea personas que van a misa personas buenas por supuesto que sí claro y con más razón con más razón lo va a hacer precisamente porque es una persona que está en el camino de Dios muchas personas esto es una reflexión mía lo que voy a decirte Miguel así que estás en todo el derecho y los hermanos también a creerme o no creer ¿de acuerdo? esto es una reflexión que ha nacido también desde la experiencia personal y ministerial ¿por qué las uniones de hecho lo que llamamos convivencia o uniones libres a veces parecieran funcionar tan bien y los matrimonios no? que mucha gente dice yo no firmo el papel porque así me exactamente así estoy mejor ¿por qué? hombre el señor ha dado la respuesta en el evangelio y la leíamos hace unos días si ustedes dicen que yo he hecho por el por el por la acción de Belzebú a los a los demonios por acción de quien echan sus hijos a los demonios un reino no puede estar dividido contra sí mismo lo que es del diablo él no lo toca lo que es del maligno él no lo toca sí y da pena no estoy entrando a juzgar por favor porque ciertamente hay circunstancias a veces de algunas parejas que ellos sabrán por qué no han dado ese paso sí al que muchos muchos es por miedo por miedo parejas que llevan 20 años conviviendo y ay es que todavía no sé entonces ¿qué haces ahí? de verdad me tocó un caso así que entre otras antes de venirme para acá los dejé listos para casarse ya se casaron y llevaban como 15 años conviviendo imagínese sí pero no sé qué no sé qué más y es más me contaba el padrecito que quedó allá que una semana antes de casarse hubo problemas entre ay sí pero es por eso mismo por eso mismo sí entonces voy a eso no 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 vayan a pensar que hay el padre nos está diciendo que entonces todos los que estamos en convivencia en unión libre somos somos demonios no 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 faltaba más porque conozco muchos hermanitos que viven su fe y son muy de fe pero que no han podido dar ese paso por alguna circunstancia ya eso es distinto sí incluso algunos conocí un caso muy bonito de una parejita que tenían un problema porque él era casado ya por la iglesia pero su matrimonio tenía avisos de nulidad entonces tenía que hacer todo su proceso entonces ellos conscientemente decidieron a partir de hoy hasta que salga nuestra nulidad vamos a vivir como hermanos incluso vivían en cuartos separados sí evidentemente esto habla de cierta madurez personal claro sí pero a lo que voy es al hecho en sí mismo sí no a las personas faltaba más sino el diablo sabe que eso no es agradable a Dios pues cómo se va a meter con algo que no le agrada a Dios al contrario así es eso le sirve mucho sí entonces si yo estoy en un camino de fe si yo estoy en un camino del Señor lo más probable es que el diablo quiera meter la cola para hacerme caer o si no me puede hacer caer para hacerme daño y que otros se asusten sí decía decía San Agustín si tú ves que en el camino el diablo no te estorba es porque estás caminando junto a él palabras más palabras menos decía San Agustín claro y eso es cierto mira y perdóname aquí si yo voy a hablar de lo que son yo sé lo que es la acción del demonio a nivel personal que te intentes robar la tristeza que la alegría perdón con tristeza que te haga sentir miserable que te haga sentir que no vales que tu ministerio no sirve que incluso te haga pensar en cosas terribles sí que te haga sentirse nada que te haga sentirte basura literalmente que pierdas el entusiasmo para llevar la palabra eso es acción del malismo y es acción ordinaria además sí pero ¿por qué lo hace? porque está viendo que detrás hay algo un ladrón no entra en una casa vacía papi un ladrón entra donde haya cosas que valgan hoy se lo escuchaba un sacerdote y también lo reflexionaba yo hace un tiempo cuando el diablo se mete con alguien que está en el camino del Señor es porque algo grande tiene y sabe los problemas que se puede meter el diablo si permite que esa persona siga así ¿sí? y el bien que puede hacer esa persona porque esa es la otra el diablo lo que más odia es que se haga el bien y una persona en el camino del Señor es mucho el bien que puede hacer por eso es que se mete mira lo que le pasó a San Pío mira lo que le pasó a San Francisco mira lo que le pasó a San Juan Eudes San Juan Eudes experimentaba la acción ordinaria del demonio cuando muchas personas incluso correligionarios o hermanos de la fe eran los que más duro le daban por ejemplo para él fue tremendo cuando entraron al seminario de K que fue el que fundó en Francia y por insidias que le sembraron al obispo el obispo mandó a tumbarle el altar de la capilla para que nunca más pudieran celebrar misa allí así de sencillo y que dijo San Juan Eudes demos gracias al Señor por todo el bien que nos están haciendo en este momento Dios santo esas son acciones ordinarias del demonio para dañar a otras personas que no solamente están las acciones extraordinarias que también se dan también están las acciones ordinarias para sacarme del camino del Señor el demonio actúa porque es el mal por nada más o bien porque le propiciamos el espacio o bien porque estamos lejos de él y él quiere hacernos caer son las dos razones por las cuales él puede actuar y la fundamental porque el mal es el mal aquí y en cualquier lugar así es sencillo padre y qué hacer padre obviamente pues como católicos pues sabemos que con la oración la eucaristía por supuesto la confesión o sea cuando nos sintamos así porque a todos nos ha pasado o sea yo pues lo he comentado o sea hay veces que yo digo Dios mío o sea pero pues si tú me das todo tengo mi esposa tengo mi hijo tengo este bonito esta bonita comunidad tengo una bonita casa mi familia está saludable porque hay veces que me siento así como desganado como triste y obviamente pues sé que es la respuesta probablemente es más oración más eucaristía más rosario o sea qué debemos hacer cuando sintamos esa esa pues que que nos estamos como apartando de la gracia y quizás dándole como esa esa alegría momentánea al enemigo al vernos de esa forma o encontrarnos de esa forma ajá pues hijo es que ahí es donde está mira sabes sabes cómo te lo resumo el libro de Job exacto el libro de Job sí Job tenía todo pero el diablo se metió para acusarle es que ahí es donde está la otra se nos olvida que es ese uno de los nombres del demonio el acusador él solamente quiere mostrarle a Dios que nosotros no valemos nada sí y por eso usa toda estratagema para ofender a Dios mira nosotros somos herramientas para esto es pensamiento satánico inspirado un poquito en lo que decía la película nosotros somos la excusa que tiene el demonio para odiar más a Dios y para querer hacerle daño al corazón de Dios sí entonces él se mete con nosotros de tal forma que le dolamos profundamente somos su cuerpo somos su vida para el Señor somos como él nos dice las niñas de sus ojos estamos tatuados como tatuados en la palma de las manos hoy nos decía el Señor a través de Isaías así tu madre te olvide yo nunca te olvidaré pues claro lo que me pase a mí le va a doler muchísimo por eso el diablo me ataca y puede dañar incluso bendiciones que me haya dado Dios eso sí siempre con la venida de Dios porque Dios de ahí tal vez puede sacar algo bueno que fue lo que pasó con 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 Job que pasó con Job al final se terminó mostrando el poder de Dios y el corazón grande de Job y desde allí el Señor le bendijo todavía más grandemente que antes que lo antes que lo probara sí entonces en ese sentido también vale la pena vale la pena que que se tenga en cuenta esto no a mí no me ataca porque esté bien o esté mal no a mí me ataca porque me odia independientemente del estado que esté porque hay pecadores sinvergüenzas a los que el diablo no los ataca pero sabe por dónde se está metiendo no los ataca de forma extraordinaria pero por el lado ordinario los tiene fregados sí claro por ejemplo eso es muy común es muy común que la gente pues vea vea por ejemplo y lo digo por ejemplo por mi familia usted es muy cercano también a Venezuela por la frontera que divide a Colombia con Venezuela y pues siempre ha sido muy cercano a lo que ha pasado en Venezuela y por ejemplo mucha gente dice en mi familia pero bueno pero por qué Dios si llevamos 20 años rezando y 20 años pidiendo y mira a esa gente maduro y el otro parece que no les pasa nada parece como que el mal ya ganó o sea cómo responderle por ejemplo a personas así pues que han perdido la esperanza y creen que el mal ha triunfado sobre el bien o sea que el enemigo pues en el contexto que te lo pintan ellos es que el enemigo pues ha vencido pues y Dios no escucha las oraciones pues hombre mi hijo aquí es donde viene primero la humildad delante del señor y la confianza que fue lo que le pasó a Job también Job confió fíjate que hasta los amigos terminaron dándole malos 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 consejos pero Job al final a esto de caer dijo no no y el señor lo levantó mira qué pasa con Venezuela o con tantos países que están sufriendo voy a hacer una aseveración muy temeraria y le pido perdón a mis hermanos venezolanos a quien sabe que los quiero mucho además porque en mi familia hay sangre venezolana también mi bisabuelo era mi abuelo mi bisabuelo y mi abuelo paterno eran venezolanos pero no será no será que algo algo tendremos que estar reparando algo tendremos que estar por revisar porque muchos de los males que a veces nos suceden ni siquiera son accidentes de demonio son consecuencias de nuestros actos inconscientes si lo que está pasando por ejemplo yéndonos un poquito más lejos lo que está pasando ahorita en Europa y en Oriente Medio con todas estas guerras de Rusia y Ucrania o lo que está pasando en la franja de Gaza hombre esto responde a otras cosas ciertamente aquí se regodea el demonio claro el demonio se regodea con el dolor de Venezuela el demonio se regodea con los hombres y mujeres y niños que están muriendo en estas guerras brutales fratricidas literalmente como las llamó ya el Papa pero muchos de estos males no son causa de la acción del moníaca puede ser que de la acción ordinaria sí pero más de nuestra voluntad desvirtuada y desviada muchas veces eso es producto de eso entonces hay que también revisar esto mis hermanos y de verdad que con mucho cariño se los digo a veces nos quejamos de situaciones en nuestros hogares ay pero ¿por qué no tengo plata? ¿por qué no tengo esto? oye y con lo que tú tenías tú ahorraste tú pensaste en asegurar cuando como decían como dicen en Perú guardar pan para mayo si no lo hiciste pues el problema fue tuyo ¿sí? que te dejaste ganar por otras cosas ¿sí? por supuesto que aquí puede haber también alguna mediación de personas de cosas eso ya habría que entrar a discernirlo con más calma pero ciertamente ciertamente Miguel te digo que muchas de las acciones y de los dolores que sufrimos es simplemente porque actuamos según nuestra propia voluntad y deseo por supuesto cayendo en la tentación por la acción que que el demonio ordinariamente hace pero desde nuestra voluntad desde nuestro libre actuar porque nosotros somos libres a mí nadie me está poniendo nadie aquí el diablo no va a decir voy a usar una caricatura me vas a perdonar si el diablo no va a llegar aquí con una pistola y a mi hijo coja esta pistola váyase y mate aquí a los que quieran no hombre eso no va a pasar pero si puede pasar que por ahí comience a sembrarme cosas que no es y yo comience a racionar a razonar perdón de manera equivocada y termine tomando decisiones que en realidad no eran buenas entonces desde allí también vale la pena tener en cuenta eso eso también ciertamente es el ejercicio de la libertad mal vivido padre y por ejemplo por ejemplo ya para ir finalizando por ejemplo lo que está pasando en Haití no sé si ha visto las noticias de los últimos días lo que está pasando en en Haití pues si no si no lo sabe pues lo pongo ahorita en contexto pero pues antes de hablar de eso pues vemos que es como una tierra que nunca ha prosperado es una tierra de nadie una tierra de mucha pobreza una tierra de donde no ni siquiera pues las tierras son fértiles para para alimentos o sea es una desidia total en esa en ese país que sabemos que pues tienen como como religión no sé si oficial el tema el tema este del vudú y pues todo es como ocultismo y pues ahorita hay una prácticamente hay una guerra civil en este en este en este preciso momento en este preciso momento padre que las imágenes son de película literal de terror porque hay caníbales o sea hay bandas de caníbales que andan matando y comiéndose a la gente o sea es algo horroroso o sea es como que el infierno está ahí ahí en vivo y directo te dije te acuerdas lo que te dije de uno de los problemas o de las acciones del demonio que mostraba esta película la bestialización del ser humano si míralo ahí mira el caso Haití es un caso muy particular porque el caso Haití tiene incidencias históricas culturales políticas religiosas y espirituales yo no puedo atreverme a hacer una aseveración como alguna vez le escuché un pastor que eso fue noticia a nivel internacional que dijo cuando el terremoto de Haití hace 10 años que eso era castigo divino por la brujería y no sé qué o sea ese tipo de aseveraciones no hay que soltarlas pero si te digo algo lo que pasa en Haití es un montón de cosas es el fruto de muchas cosas y tal vez dentro de ellas este aspecto espiritual ciertamente lo que te decía hay situaciones en donde se propicia el actuar del maligno si pero pero esto hay que mirarlo siempre desde los ojos de la misericordia porque es que a ver entrar a juzgar a una nación a un pueblo es tremendo mira yo estoy seguro que para ti y te lo voy a decir desde la experiencia porque al igual que tú yo también fui extranjero viviendo en Perú ocho años y tú sabes el dolor que a uno le da que digan en tu caso es que todos los venezolanos son malandros claro es que todos los venezolanos son sinvergüenzas es que todos los venezolanos son perezosos claro no es que todos los colombianos aquí son pícaros no es que aquí todos los colombianos vienen a robar o vienen a estafar yo decía ojo mira con quien hablas claro pasando por ahí entonces yo podría decir cuando vaya un peruano allá yo podría decir un montón de cosas de los peruanos cuando vengan a Colombia y yo tengo grandes amigos peruanos aquí y no o sea comenzar a hacer esos juicios de valor sobre esas personas o sobre un pueblo no puede ser la mejor acción para una persona que la fe para una persona de fe lo que hay que ver es el dolor humano y cómo se puede ayudar a ese dolor humano eso es lo que interesa responder al dolor ¿sí? aún sin conocer las causas en principio porque si se puede entrar a buscar las causas para buscar una posible solución claro pero nunca desde el juicio nunca desde el señalamiento nunca porque hombre nos convertimos entonces en herramientas del diablo nos convertimos en acusadores y eso es terrible ¿sí? ya suficiente dolor tiene una nación de estas como para que nosotros les demos una razón más ¿sí? ahora eso no exime que se haga una revisión incluso desde la fe y ya te decía hace un momento algún aspecto de esto ¿sí? pero sin aseveraciones temerarias o atrevidas o groseras porque eso no es de fe ¿sí? ahora se puede corregir severamente se puede meter mano y tal vez meter ¿está la iglesia católica en Haití padre? yo lo desconozco hombre yo creo que sí realmente no sabría responderte exactamente pero creo que sí creo que sí ¿sí? pero 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 realmente pues imagínate la iglesia en donde está también sufre y vive los dolores del pueblo ¿no? a veces hay personas que piensan ah no es que la iglesia católica la pasa sabroso no citando vivir sabroso tan famoso ahora este no por ejemplo en la época de la pandemia a todos nos tocó encerrarnos y a la iglesia le tocó vivir lo mismo que todo el mundo ¿sí? lo que pasa en Nicaragua en Venezuela con toda esta represión eso lo vive toda la iglesia eso no lo vive no lo viven solamente unos ¿sí? habrá uno que otro que bueno tal vez la pase más sabroso y ahí sí ya responderá cada uno a su conciencia pero en últimas en últimas la iglesia se une al dolor también ¿sí? así como se viven los gozos y esperanzas se viven también los dolores y angustias y en eso la iglesia también se une ¿sí? de hecho fíjate que hasta mártires hemos tenido por eso padre y por ejemplo que esto esto es muy común en en personas ateas o agnósticas que pues por ejemplo miran todas estas cosas yo pues tristemente pues recibí de un familiar muy cercano para no decir el parentesco pero muy muy cercano que en algún momento pues me dijo que estaba perdiendo la fe porque pues sus oraciones no no eran escuchadas a por todo el sufrimiento que ella estaba pasando en Venezuela y pues por todo lo que había perdido o por ejemplo vemos como le digo pues esta bestialidad que está ocurriendo en Haití y en Gaza y en Israel pues en todos estos países en Siria y la gente dice pero ¿dónde está Dios que permite que sucedan esas cosas? o sea ¿cómo entender eso? bueno esto responde más a lo que tal vez hablábamos alguna vez en otro ah si hablamos de eso si cierto si 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 hablamos sobre eso de eso hay un documento del Papa Juan Pablo II que escribió en medio de la enfermedad sobre el valor del dolor que vale la pena revisarlo si y que en últimas te lo podríamos resumir acá no es el por no es el por qué sino el para qué de las cosas porque en el para qué en el para qué está la salvación y la gracia si de alguna manera te lo puedo resumir así y tal vez este resumen es muy 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 corto y muy imperfecto pero en últimas en últimas hay que descubrir que el dolor es parte de nuestra existencia mira una de las acciones del maligno es precisamente huirle al dolor porque él sabe muy bien que el dolor puede renovar y puede sanar y puede liberar si yo yo siempre he hecho este ejemplo y creo que alguna vez te lo poné alguna o varias veces te lo he dicho a ti pero cómo aprende uno que el fuego quema porque lo leyó en un libro porque vio un tutorial en youtube o porque se le quedó pegado la cabecita del fósforo en el dedo y cuando se perdió se quemó bueno estamos en una en una sociedad que le gusta vivir anestesiada mi hermano y ha descuidado el valor del sufrimiento si y desde allí pues pues se dan muchas cosas ahora ciertamente el sufrimiento injusto evidentemente es una carga pero incluso allí hay que saber descubrir la gracia de Dios si siempre mirando al crucificado si no es tampoco caer en un en una pasividad y háganme lo que quieran y no 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 por supuesto que no porque misericordia sin justicia no se puede y sin justicia sin misericordia tampoco pero en el intersticio mientras nos toque seguir asumiendo pues tenemos que asumir tenemos que vivirlo de la mejor manera y descubrir allí a Dios a Dios hay que verlo en todo momento pero bueno esto ya sería para otro programa así es así es Padrino y agradezco pues el tiempo que ha dedicado pues para pues con su formación pues entendamos pues todas estas cosas espero que pues las personas pues puedan compartir puedan volver nuevamente pues a ver este video y pues entender pues todos estos temas que el Padre nos está explicando pues invitando más a vivir el amor de Dios el gozo y no estar pues viendo diablos y demonios por todas partes y vivir angustiados y obsesionados ok y pues sabemos que el enemigo pues va a estar allí como dice la palabra como león rugiente pues buscando a quien devorar pero precisamente pues nosotros como buenos cristianos perseverando en la fe ayuno oración misa pues ahí tenemos las armas pues que nos nos fortalecen pues contra las acciones del enemigo pues y vivir una fe alegre así como el Padre siempre pues lo demuestra Padre ya para finalizar le parece que pues si hace pues es una oración final pues de protección también pues contra contra las acechanzas del enemigo claro que sí claro que sí vamos a pedirle al Señor esa gracia vamos a pedirle a Él que venga que venga su gracia su poder su misericordia sobre nosotros y que por la intercesión de María Santísima de San Miguel Arcángel de los ángeles custodios y de todos los santos pues seamos protegidos de todo mal y peligro para que virando siempre el rostro del Señor tanto en lo bueno como en lo malo pues veamos que Él es poderoso que Él es amoroso y que Él nunca nos abandona en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén te damos gracias Señor por esta noche que nos has regalado te damos gracias por este momento de amor de misericordia en la que tú has sido manifestando Señor tu gloria has sido manifestando tu poder te doy gracias te alabo y te bendigo Padre por todas las maravillas por todo el amor que nos has manifestado en esta noche amado Jesucristo Señor poderoso Señor y fuente de todo glos de todo gozo de toda gloria tú Señor que eres nuestro Salvador nos entregamos a ti en esta noche para que con tu poder por los méritos de tu pasión muerte y resurrección seamos protegidos de todo mal y peligro que la gracia de tu sangre preciosa que fue el precio Señor que tú pagaste por nuestra salvación sea derramada en nuestras vidas y por la fuerza del bautismo seamos renovados en esa pureza que tú has obtenido para nosotros cúbrenos Señor con tu amor con tu poder con tu gordad que ninguna fuerza del adversario tenga poder sobre nosotros que no nos prive el adversario de descubrirte a ti en todo momento que la confusión del enemigo malo no venga a separarnos de ti que la tristeza Señor no se apodere de nuestro corazón que la desidia no nos deje dejar de hablarte dejar de amarte dejar de seguir que ninguna fuerza del adversario venga a sembrar en nosotros duda y si las hay que tu luz Señor nos haga ver la luz que no caigamos en ninguna práctica de idolatría en donde busquemos Señor ser nosotros el poder olvidándonos que tú eres Dios poderoso Señor Jesucristo amado Jesús por la intercesión de María Santísima invocando también la gracia de San Miguel Arcángel patrono de toda la iglesia te pedimos que tu poder y tu amor nos protejan de todo peligro de todo mal pon Señor ese sello de amor en cada uno de nosotros renueva tu gracia en nuestras vidas y ayúdanos Señor para que perseverando en ti estemos siempre alegres en ti aún con lágrimas en los ojos estemos siempre gozosos en ti San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla hace nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del enemigo que Dios le reprende en nuestra humilde súplica y tu príncipe de las milicias celestiales por el poder de Dios arroja el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que rondan por el mundo buscando la perdición de las almas amén amén nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén amén bueno padre muchísimas gracias padre de verdad que Dios lo bendiga le siga dando pues la fortaleza para llevar pues ese ministerio que lo lleva con tanta alegría y que pues nos llena a todos nosotros de mucha bendición así que pues acá esta ventanita como siempre digo pues va a estar abierta para conversar allí y tertuliar y conversar y formarnos pues que es lo que pues como católicos debemos nosotros siempre buscar formarnos en la fe siempre estar allí pues al pie para llevar con nuestro ejemplo pues esa ese gozo y ese amor que pues solamente podemos tener con Cristo Jesús así que pues queridos hermanos muchísimas gracias tengan en sus oraciones al padre Miguel Ángel que pues próximamente arranca una nueva misión ya estaremos también pues conversando sobre eso pues más adelante pero pues pongan ahí el padre pues para que esta esta nueva misión pues que les encomendada pues sea de muchísimo fruto y muchísimas bendiciones así que pues queridos hermanos los quiero mucho se me cuidan chao chao padre bendiciones muchísimas gracias que el señor los bendiga hoy y siempre amén un beso Gracias.